El cliente se acogió al forbearance. El cliente se acogió al forbearance y ahora está comprando. Y ahora está comprando. Te voy a poner este caso. Mes de marzo. Se declaró la pandemia. La gente se asustó. No se sabía qué iba a pasar. Entonces, bueno, el cliente dice, no, por si acaso me voy a acoger al forbearance. Me voy a acoger al forbearance. Perfecto. Entonces, abril, mayo y junio no pagó. No pagó. Pagó marzo. Marzo sí pagó. Y luego pagó julio. En julio dijo, no, ya está todo bien. Aquí ya sí, sí pagó. Pero estos tres meses que no pagó. Estos tres meses que no pagó. El banco le dijo, esos tres meses. Los vamos a sumar a la deuda pendiente. Vamos a sumar a la deuda pendiente. Así que, el cliente pagó julio. Pagó agosto. Y pagó septiembre. Y estamos ya para cerrar. Tres días, cinco días antes del cierre. Y de underwriter le decimos, Mira fulano. Tú no estás al día. Tú no estás al día. Tú debes tres meses. Dices, no, yo no debo tres meses. El banco me dijo que esos tres meses me los ponían a la deuda. Yo no estoy, yo no estoy tarde con el banco. Yo estoy bien con el banco. Sí, puede ser que tú estés bien con el banco. Pero el guideline de la Fannie Mae, el guideline dice que no se le puede prestar a una persona que está en forbearance. Y tú estás en forbearance. Pero, ¿cómo va a estar en forbearance? Si ya no te digo que ya le estoy pagando. Le he pagado julio. Le he pagado agosto. Le he pagado septiembre. ¿Dónde está el forbearance? No, es que tú no pagaste tres meses. Es verdad, yo no pagué tres meses. Pero el banco me puso esos tres meses al final del préstamo. Me lo sumó como una deuda. No, tienes que pagar esos tres meses. Ok, el cliente ya, pues, molesto también, ¿no? Va y dice, ok, llama al banco y dice, mira, quiero pagar esos tres meses. No, no puedo. No se los puedo cobrar porque ya no existen esos tres meses. Esos tres meses están metidos en su deuda. ¿Me siguen hasta acá? Póngame sí. ¿Me siguen? O sea, según el banco, gracias. El banco, el banco que le presta, que le perdonó esos tres meses, ya se los metió en la deuda grande. No hay forma de pagar esos tres meses. Entonces, nos llama a nosotros y dice, pero mira, le estoy diciendo al banco que para pagarle esos tres meses, pero me dice que no me los pueden cobrar porque ya eso no existe. Y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos? Haga un pago al principal por el monto equivalente a tres meses y denos un comprobante que lo hizo. Y ya pasó. Bueno, se hizo, pero mi cliente me dice, ¿y qué pasa si yo no hubiera tenido ese dinero extra? ¿Qué pasa si yo hubiera estado corto para la, que hubiera estado justo para los gastos de cierre? ¿Qué pasa si yo no hubiera tenido ese dinero? Y yo, ¿y yo qué digo? No tengo nada que decir. Te doy toda la razón. Eso te lo debimos decir al principio y no tres días antes de decirlo. Eso fue un descuido de nosotros. Pero ya una me pasa, dos no me pasan. Entonces, ¿se pagó esos tres? Entonces, cliente que esté comprando, atención, ustedes ahí, Judith, Yuray, Jimena, Beruska, tienen muchos compradores. Cliente que esté comprando y que esté en forbearance, hay que verle bien cómo está ese arreglo del forbearance. Porque aunque el banco se lo haya perdonado, nosotros como, aunque el banco original, pues, el que le perdonó esos meses, esté ok, nosotros como nuevo banco que le vamos a prestar para comprarse la siguiente casa, vamos a pedir que él esté al día bajo nuestros, bajo nuestro término. Bueno, no debemos decir nuestro, porque los guidelines no los pone Hamilton, ni los pone PRMG, ni los pone Calibert. Los guidelines los pone Fannie Mae. Y si yo te lo pido, te lo va a pedir el otro y te lo va a pedir el otro. Entonces, bajo los términos de Fannie Mae, ya no estar en forbearance significa no tener ningún pago pendiente. Así te lo hayan perdonado. Entonces, por favor, el forbearance es un tema a, estás en forbearance o estuviste en forbearance, hay que chequear bien, chequeen bien con el lender para que no pase eso a último momento, ¿no? Bueno, hablando de esto, muchachos, en el día a día, yo converso con muchos de ustedes y me cuentan experiencias que están teniendo en otros, en otras oficinas, en otros bancos, ¿no? Y nadie me llama para contarme cosas buenas, la verdad. Me llama para contarme cosas malas siempre. Y les quiero comentar algo, muchachos. Frases como, conmigo todos califican, debería ponerlos muy alertas. No, no, no te preocupes, a mí no se me cae ningún caso. No, 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 no te preocupes, conmigo todos califican. Eso me pone a mí la piel de gallina. Porque no es así. No todos califican, señores. No todos califican. Algunos no califican. Pero ¿cómo es posible que de la boca de uno, como de un long officer, te diga, no, no, conmigo todos califican. A mí no se me cae ni un préstamo. Bueno, están haciendo trampa. Y basta que se le caiga uno, que uno deje de pagar, para que se abra, para que se abra el, que se abra, ¿cómo se dice esto? La caja de Pandora. Y ahí van ustedes también, los rialtos. Señores, la ignorancia es atrevida. La ignorancia, acuérdate de esta frase, la ignorancia es atrevida. La gente no se da cuenta de lo que está haciendo. Te dicen, no, con FHA. Sí, profesor, pero me la vendieron con FHA. Y yo siempre les dije que yo la iba a alquilar. Yo siempre les dije que la iba a alquilar. Y con todo y eso me la vendieron como FHA. Eso es fraude. Cuerte. Gente cree que no, que es gracioso. Que nadie se va a dar cuenta. Porque no se dan cuenta hasta que se dan cuenta. Y ahí van todos. Pero la ignorancia es atrevida. Entonces, el ignorante hace cosas atrevidas. ¡Wow! Este, este lender es lo máximo. Hace esto, hace lo otro. No, no me daría miedo hacer eso. No lo haría simplemente porque sé las consecuencias que tiene. Eso es como otra. Darle dinero al realtor. Dar dinero por préstamos es ilegal. Eso, eso va a tener mal, mala, mal fin. No, no se metan a recibir dinero de nadie. Ustedes ganen de su comisión de bienes raíces. Uno, claro, como hace las cosas derechas, uno parece tonto, ¿no? Uno es el tonto que no, que no entra en esas cosas. Pero de verdad le digo a largo plazo, y nosotros tenemos que pensar a largo plazo. Se vive más tranquilo. Si tú le recibes dinero al loan officer, tú ya perdiste autoridad moral con él. Y yo te aseguro que tu cliente está pagando un interés más alto por esa comisión que te están ofreciendo. Y eso no está bien. Eso no está bien. Tú debes tener independencia y no recibirle, ofenderte si te ofrecen una comisión. Ese se va a ir, ese cuando está en problemas, te va a llevar a ti por delante también, ¿ah? Te van a llevar por delante. Así que escúchenlo bien, muchachos, porque yo me considero una persona que los aconseja con la verdad. Y no hay nada mejor que tener un negocio exitoso. ¿A quién no le gusta recibir un dinerito extra? A todo el mundo. Pero hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden, que no se deben. Así que se los dejo ahí como una inquietud, como una cosa para pensar. Eso de que a mí no se me cae ningún préstamo, conmigo todos califican. Son frases de verdad muy atrevidas, muy atrevidas. Hablando del forbearance, quinto descuido. También me pasó con otro cliente, que el banco le reportó tarde. En el crédito lo fregó al cliente, le reportó 120 días tarde. Entonces, en su reporte de crédito, le salía un pago de 120 días tarde. ¿Y cómo así? Porque se metió en el forbearance, pero se supone que en el forbearance no te debían de declarar tarde. Pues lo declararon tarde. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema fue, y es por eso que no nos dimos cuenta, que ya esa propiedad se había vendido. Entonces dijimos, bueno, con una carta al banco, ponte a buscarle la carta al banco. Hasta que se consiguió la carta. Entonces, la carta se le mandó a los buró de crédito. Los buró de crédito, dos de ellos borraron el ley, el ley payment, que no era, que no era correcto. Eso fue un error. Pero uno de los buró no se le aburró. Y como convencional es automated underwriter, no le daba la aprobación. Y eso también nos demoró tres días más el proceso. Así que, cuando un cliente te diga que estuvo en forbearance, está en forbearance, y está comprando o está refinanciando, póngale cuidado. Hablando de esto, no lo voy a considerar como un error, como un descuido, pero quiero comentarles algo que me sucedió, que yo quiero que a ustedes no les suceda. Yo siempre digo que me suceda a mí y ya, que no les suceda a ustedes. Aprendan de mi experiencia. Miren, se trata de una refinanciación. Una refinanciación. El cliente estaba pagando una tasa bien alta y ahora la tasa le iba a bajar muchísimo. Pero este cliente estaba refinanciando más del 80% del valor de la propiedad. Y le tocaba, o mejor dicho, le toca, le toca pagar mortgage insurance. Señores, actualmente de mortgage insurance, el cliente está pagando 194 por mes. Entonces, bueno, yo le coticé, pero te lo juro que por ni por, no sé, por ningún lado se me hubiera ocurrido pensar que el mortgage insurance iba a ser el problema. Bueno, pues adivinen cuánto le sale ahora el mortgage insurance al mes. Porque como estamos en COVID, las compañías de mortgage insurance han subido sus tarifas. ¿No ves que se les vienen foreclosures? Y ellos anticipando a eso han subido sus tarifas. A ver, escríbanme un número. 194 es lo que está pagando este cliente hace un año, que compró esta casa un poco más de un año. Ahora la refinanciación se nos cayó por el mortgage insurance. 250, dice Juan, más, más, 300, Mayela, más, más, 550, más. No, no, perdón, pero no, 496. Esa, y esa era la más barata porque la otra salía 530 y la otra salía 610 por mes. Por mes. Y nadie, bueno, a mí no se me ocurrió por qué. ¿Qué pasa? Mis refinanciaciones, todas mis refinanciaciones antes de esta, habían sido con propiedades que tenían un equity de más del 20%. Un equity de más del 20% no requiere mortgage insurance. Entonces, no me había pasado este caso. Y qué vergüenza. Y qué vergüenza. Y se cayó la refinanciación. Entonces, este tipo de cositas ya no me van a pasar de nuevo. ¿Quién se iba a preocupar del mortgage insurance? Es que nadie, nadie hubiera pensado, oye, el mortgage insurance es el mortgage insurance. Es una cosa como que, como que estándar. Pues no, en convencional no es estándar. En convencional el mortgage insurance no es estándar. Y ahora las tarifas de mortgage insurance están por los cielos. Por los cielos. Eso se lo, se los doy ahí como, como un bonus. No, no, no lo considero como uno de los seis pequeños descuidos. Entonces, dice acá María. Profe, buenas noches. Esto quiere decir. Si se paga la deuda. Estando en Forbearance. ¿Se puede vender y comprar nuevamente? Claro, porque si tú pagas, si tú pagas porque vendiste la propiedad y ya se pagó ese mortgage que estaba en Forbearance, ya no estás en Forbearance. Ya no estás en Forbearance. Pero el problema de este cliente que sí estaba en Forbearance, pero vendió su propiedad, fue que el banco le reportó tarde, como le reportó como que había pagado tarde, que tenía un pago tarde de 120 días. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llego aquí? Digamos, ¿cómo evitarlo? Monitoreen su crédito. Monitoreen su crédito. Tú no te puedes enterar que tienes un error de reporte el día que te corro el crédito para sacar el préstamo. Es ya muy tarde. Me habían dicho que el cliente tendría que esperar un año para volver a comprar y vender. No, no. Que no esté en Forbearance. Quiere decir, si estuvo en Forbearance, se pone al día y ese mismo año puede comprar. Te lo digo porque lo acabo de hacer con dos personas. Una que ni vendió, ni vendió. Se puso en Forbearance en su casa antigua, la casa antigua la estaba alquilando y se compró otra. Esa que le hicimos pagar estos tres meses. Pero no tuvo que esperar ningún año ni nada. Eso lo acabo de hacer. Y bien, y el sexto. ¡Gracias!